La exoneración del impuesto a la renta por hasta 20 años por nuevas inversiones contempla el reglamento de la ley de fomento productivo. El gobierno nacional busca recuperar la confianza del sector empresarial del país que califica como positiva la normativa, pero pide trabajar en otras áreas. Cuatro meses después de la expedición de la ley de fomento productivo se publicó su reglamento. Los sectores empresariales y productivos del país analizan la normativa. Es un norte que nos permite guardar esperanzas y atraer la inversión, pero no es suficiente. El gobierno busca la estabilidad fiscal y de la economía brindando beneficios tributarios a los inversionistas. Gracias al clima de negocios que hoy tenemos, 80 empresas están invirtiendo en el país, 2.500 millones solo durante el año que pasó. El reglamento contempla que las nuevas inversiones en sectores como comercio, agrícola, alimentos frescos, congelados e industrializados, turismo, cinematografía, energías renovables e industrias básicas sean exonerados del impuesto a la renta. Puede permitir que la empresa crezca más, inclusive, que sea más competitiva. La única forma de mejorar nuestra calidad de vida no es incrementando salarios, es haciendo inversiones productivas. La exoneración en zonas fronterizas será de 20 años, 15 en Esmeraldas y Manaví, 8 en Quito y Guayaquil. Para el turismo y las industrias básicas se aplicará en todo el país. Impuesto a la renta de 25%, eso es un alivio para la caja de una empresa, para la liquidez de una empresa. Exime del impuesto a la salida de divisas, a las inversiones en importaciones de bienes de capital y materias primas y a las empresas que reinviertan al menos el 50% de sus utilidades. Nosotros creemos que es un paso bueno, pero eso no beneficia a las empresas que ya operan en el país. Lo que se debe hacer en este país es desmontar el ISD, es un impuesto a la entrada y a la salida de divisas. Uno de los requisitos que deben cumplir los micro, medianos y grandes empresarios es la generación de empleo. Esa necesidad de poder ser contratadas bajo un esquema que se adapte un poco más a las nuevas necesidades. No está clara la ley en cuanto a la provisión de la jubilación patronal. No, no existe la manera de contratar a plazo fijo, con un periodo de prueba razonable. El reglamento precisa que si se invierte en una empresa que ya existe, la exoneración será proporcional a la inversión. Valeria Villarroel, Telediario.